Buenos días, su escritora Rosemary Tapia, dos semanas sin publicar el libro o la revista de la semana. Pero se debe a que tuve que preparar 17 títulos para imprimir en el año 2019 y yo reviso todos los pdf y todas las portadas. Así es que esa fue mi demora, pero ustedes saben que mi trabajo es continuo. Ahora me toca la tarea de contarles a ustedes mis impresiones sobre la revista LEA número 27 de nuestra querida amiga, la editora Eva Montilla. Ella nos, en el editorial siempre nos hace un recuento y miren, y nos dice que ya lleva tres años. Todo el mundo que ha hecho una revista sabe lo difícil que es continuar con esta tarea. Pero ella tiene un objetivo de contribuir al proceso de desarrollo de la educación panameña, como también otros aspectos como liderazgo, economía, ambiente, la democracia, los valores cívicos y morales, la cultura y algo especialísimo. El hábito de la lectura, el reforzamiento del hábito de la lectura. Cada vez que nosotros tenemos una actividad en el círculo de lectura Guillermo Andréve o en siembra de lectores, Eva la publica. Ella recibe múltiples felicitaciones porque es una tarea muy ardua, muy difícil, pero ella sabe que cuenta con el apoyo de todos sus lectores. Y aquí nos dice que está reseñando la exposición del secretario general de la OEA, Luis Almagro Lémez, durante la realización de la cena anual por la libertad económica. Eso creo fue en APD. Miren, el trabajo de Eva durante todos estos años ha sido encomiable y por eso sus lectores la admiramos tanto. Esta revista yo no la dejo de leer desde que llega a mis manos, pero estuve muy ocupada. Miren, otra cosa que yo no me pierdo por nada es la glosa de Paco Moreno, de su libro La herramienta más usada. Paco escribe de esa manera tan amena que usted siente que Paco le está contando un chiste. Paco habla sobre nombres y apellidos y dice muchas veces que hay nombres castizos con apellidos ingleses o al revés. Yo misma soy un ejemplo. Mi nombre es Rose Marie, es francés y mi apellido Tapia, español. Y así, pero nos lo cuenta de una manera, aprendemos de una manera tan divertida que eso es lo que hace notable a Paco. Entonces aquí nos da ejemplo, por lo menos como el español Bisuete fue trasladado a Panamá y quisieron ponerle un toque italiano y pusieron Bisuete. Y él, léanse la revista. Yo les voy a poner, jóvenes y lectores, el enlace para que ustedes puedan leer la revista de nuestra amiga Eva Montilla. Miren, aquí hay un artículo que a mí me pareció formidable. Hacen una entrevista sobre prevenir y contener claves contra la crisis. Miren, para los pesimistas, la crisis es la hecatombe. Para los optimistas, la crisis son oportunidades. A ella le preguntan, ¿cuándo hay una crisis? Miren, esta entrevista está muy bien hecha por nuestra editora. Y aquí también le tenemos que dar el crédito de Henry George King Kepka, no sé el apellido. Tú sabes que nosotros los que hablamos español, a veces no pronunciamos muy bien el inglés. Miren, ¿qué es una crisis? ¿Cuándo hay una crisis? Y ella nos dice, aquí déjenme decirle el nombre, Laila Poveda. Laila Poveda. No dejen de leer esa, es importante la entrevista de ella y el punto de vista. Dice, para definir cuando hay una crisis, ella dice que es muy importante el nivel de comunicación. Se llama una crisis de opinión pública cuando la situación se vuelve masiva, es decir, salen los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales. En nuestra era digital, la mayor parte de la crisis se destapa por las redes sociales se destapa por las redes sociales. La gente ha obviado lo de las redes sociales. Las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa, positiva, pero también puede ser espantosa. Sobre todo aquellos que la usan cubriéndose con el manto cobarde del anonimato. Entonces, ella da claves aquí para las empresas y organizaciones. ¿Cómo contener esa crisis? ¿Cómo contener esa crisis? ¿Cómo se trabaja el nivel de comunicación? Entonces, también nos dice qué se debe hacer cuando esa crisis se presenta. Yo les voy a dejar que lean la entrevista. No se los voy a contar todos, muchachos, porque ustedes saben que yo los motivo a la lectura. Yo no se los cuento todo. Conmigo no cuenten para eso. Yo los motivo. Miren, aquí otro artículo importante. Es la reseña del evento de la OEA dictada por la conferencia magistral dictada por el secretario de la OEA, Luis Almagro Lémez. Durante la cena anual libertad económica de los ejecutivos de empresas. Y él habla de la democracia, responsabilidades elementales para el avance de la región. Miren, él nos cuenta que América Latina sufre momentos de cambios trascendentales. No solo en el ámbito político, económico y social, sino a través de la raíz de las crecientes corrupción que ha salpicado gran parte de los países del continente. Y igualmente le da importancia al impacto de las redes sociales y las noticias falsas. Ustedes saben que a veces ustedes reenvían un tweet o un WhatsApp que le enviaron y es falso y ustedes conllevan una responsabilidad incluso penal. No reenvíen nada que no puedan comprobar. Entonces, esta reseña nos hace un recuento de todos los problemas políticos que ha tenido la región. Presidentes que han tenido que renunciar, otros que enfrentan procesos judiciales. Entonces, en fin, es un artículo y también nos habla de algo de la desigualdad social. Yo les voy a, yo les voy a, ese es uno de los temas más importantes que tenemos que, que tenemos que ver. Entonces, aquí hay un título muy interesante por Eva Montilla también. El debate, tema de cardiología. Entonces, nos hace un recuento sobre ciertos temas aquí. Es un artículo, es un artículo importantísimo, quiero decirle por qué. Es un artículo un poco técnico, muchachos, no se asusten que ustedes son expertos en, en, ustedes son de los más expertos en, en buscadores de Google. Cuando encuentren un, una palabra que no entiendan un término. Él nos habla de insuficiencia cardiaca, cardiaca, diastólica. Nos habla de palabras que tal vez les resulten a ustedes complicados, pero ustedes buscan en sus buscadores y estoy seguro, segurísima, que inmediatamente lo van a encontrar. Y, y se va, y van a aprender. Aquí hay algo para ustedes. Estudiantes panameños se capacitan en atención al cliente y gastronomía. Aquí está la foto de los chicos. Miren. Y hay un artículo de economía que hace una pregunta. ¿Hay desempleo en el país? Claro que hay desempleo en el país. El desempleo que ha habido siempre. Y se une a esto la gran cantidad de personas que están siendo destituidas. Entonces no crean que no. Entonces, miren. Aquí hay un artículo especial atención también para las personas mayores de 40 años, de 50 años diría. La evolución del recurso humano era de la automatización inteligente. La era digital. Hay gente que se ha negado a actualizarse. Y yo les digo. La clase de trabajo ha evolucionado. Ustedes ven que antes ustedes llegaban a un banco. Había muchísimos empleados. Ahora llegan empleados a un banco y los empleados son limitados porque cada uno con la banca en línea hace su trabajo. Entonces no nos podemos quedar atrás. Tenemos que aprender el uso de la tecnología. Yo se lo he dicho a mis amigas que a veces algunas no quieren entrar en la era de la automatización inteligente. Yo tengo un robot en mi celular que yo le digo. Llámame a mi amiga Isolda y me comunica con el celular de Isolda. Ponme un WhatsApp apulado y ya nada más para que yo diga el texto. Hay que entrar. Yo diagramo mis novelas. Yo atiendo mis redes sociales. No nos podemos quedar atrás porque el que no se monta en el tren de la tecnología de la era digital se quedará en la estación del olvido. Miren, en fin, aquí hay uno, un muy interesante de una reseña de Eva del legado de la feria del libro donde sale la presentación mía. Sale Juan Carlos cuando da las palabras. Sale también el grupo de amigas que fue a la presentación. Aquí vemos a Eva, a Marta, a nuestro querido hermano sembrador Gustavo Salón, a Isolda de León, mi querida amiga. Vemos en la presentación a Ariel Barría y a Celema. Entonces, Emanuel. También con esa misma reseña tenemos en la otra página el festival de las charcas de nuestra querida amiga. Emile, Emi, nuestra querida Emi, que escribe para niños. Entonces, también ahí hay un libro de cómo usar los gerundios. Hay gente que prefiere no usar los gerundios porque no sabe el uso del gerundio. Entonces, la revista es completa. No se las puedo contar todas, muchachos. Yo les voy a poner el enlace. Quiero que la lean. Y bueno, jóvenes, yo voy a terminar con la frase de siempre para que sea como un mantra para ustedes. Jóvenes, a leer. A leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias.